Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Little Nightmares. Aquí estamos con Chubasquito o Chubasquerito para, como siempre, daros la bienvenida a este humilde canal. Agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues oye, como siempre hacemos, mandaros desde aquí todo lo bueno que se puede enviar a través de las ondas para todos vosotros. Ya sabéis que nuestra única pretensión es entreteneros un ratito, que eso nos hace muy felices y por contra nosotros vamos a darlo todo para que nuestro querido amigo Chubasquito, pues continúe vivito y coleando esta fantástica aventura. Y nos hemos librado de este personaje bastante tétrico que hay aquí, fijaros. Ahí está el tío. Es que no lo veo ahora. Ahí está el tío. Bueno, no voy a volver. Ahí está el tío. Ahí, 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 lo veis. Ahí está el tío. Bueno, metiendo a los niños, parece, o a personitas o a muñecos en eso, en ese, en esa especie de contenedor. No lo sé. Bueno, el caso es que la verdad que nos aconjonamos bastante con él, porque siempre que se acerca, pues el mando vibra, señal de que estamos como bastante acelerados. Y yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es coger esta palanca, ponerla aquí. Y levantar esto. Bueno, esto, el bicho este nos va a oír. No te digo yo, ¡ay! La madre que parió, tío. Hostia. Vamos, que el hijoputa no es rápido ni nada. Cuando quiere, ¿sabes? La madre que parió. Hostia, ¿y ahora aparezco aquí? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que aparezca aquí, tío. Pues ¿sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo, amigo? Que voy a pasar... pasando de ti ampliamente. Mira. Tranqui, tranqui, que se cierra la puerta. Vamos, no me jodas que vas a entrar aquí. ¿Artista? Fenomenal. Volvemos otra vez. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo rápidamente. Corre, que este viene. Corre, que este viene. Corre. Corre, 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 corre. Ahí va. Uf. Uf. De la que nos libramos, amigo. Porque el bicho venía... Uf. Hostia, Pedrín. ¿Qué es esto? ¿Un otro zapato? Con otro zapato. Vamos a encender aquí. ¿Podemos ir por aquí? Podemos subir. ¡Hombre! Un encapuchado. A ver. ¡Ey! No te vayas, no te vayas. ¡Hombre! Archivo de actualización. Ah, bueno, muy bien. Fenomenal. Un archivo de actualización. Yo no sé por qué, dándole abrazos a esta gente, ¿qué conseguimos? ¿De verdad? Que no lo tengo muy claro. Mira, aquí hay una foto. No lo puedo coger. Se quedan un poco cuando los cojo. Se quedan como un poco atontainos, ¿no? No sé. Vale, parece que... Tenemos que irnos por aquí. A ver dónde vamos. Aquí fue donde venimos. Vale, pues continuamos adelante. Agacha. Vale, más zapatos, zapatos... ¡Coño! ¡Ya! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Uf! A ver... Vale, o sea, que tengo que llegar ahí a la maleta. ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué ha hecho? Y hay una... silla. Este viene aquí a por mí. Vale. Y si yo pego un salto... Ahí... Sube. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ala! ¿Cómo voy ahí, tú? Tengo que ir corriendo. Corre, que hay aquí una maleta. Corre, sube, 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 sube. ¡Uf! Vale. ¡Uf! Tremendamente bueno fue. Vale, alguna cosilla por aquí. ¿Por qué nos han cerrado la puerta? ¿Por qué nos han cerrado la puerta? No sé lo que ha pasado. No sé lo que ha pasado. Pues vamos a irnos por la escalera. ¡Uf! ¡Uf! Corre, 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 que viene, corre, que viene. Corre, 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 corre. ¡Uf! Corre, 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 corre. Cago en 10, chaval. ¿Cómo me trinco? y ahora y ahora vale salgo de aquí corre 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 que viene ¿dónde me escondo tío? hostia que bicho más feo el hijoputa macho cago en diez chaval fue detrás de aquellos bichitos de los hay algo que pueda tirar ¿por dónde voy ahora? a ver no puedo aquí no hay nada aquí no hay nada tío espera vamos a quitar esto de aquí oi coño vamos a ver si aquí está el bicho este este no me cogerá ¿no? ¿por dónde subo? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cogemos este, esto está claro, y... ¡Suscríbete al canal! A ver si ahora... ¡Venga, va! ¡Tira para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 Subir A ver... A ver... Vale... Arriba. Uf, qué bueno. Aquí necesito meter otra manivela, por lo que veo, ¿no? Uf, 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 uf. Este está aquí. A ver. 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a subir aquí arriba. A ver. 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 ¿No salgo de aquí? A ver si me puedo traer... ¿Cómo coño hago yo esto ahora? Al botón, al botón, a ver si puedo darle... ¿Gracias? ¿Qué pasa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uf, buenísimo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, tío. Uf, pero qué torpe soy, tío. Qué torpe soy, me cago en la puti. Vamos a ver. Venga, a ver. Venga. 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 No te sueltes. Ahora suéltate. Bien. Vale. Fenomenal. Seguimos. Ahí, encendemos la lucecita. Que tampoco me sepa qué es lo que vale. Uf. 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 Ay. Ajay. Corren. Lo único que voy a probar. Lo único que voy a probar es que voy a probar. ¿Qué es lo que voy a probar? Vale, puede ser que necesitemos... Vale, hay que volver a tirar otra vez aquí. Vale. ¡Uf! ¡Corra! Que se ha puesto bastante... Se ha encabritado bastante este, ¿eh? Se ha encabritado bastante. Vale. La guarida. Vale, pues hemos acabado la guarida. Oye, pues lo que vamos a hacer es dejar el episodio de hoy aquí. Vamos a ver dónde aparecemos y si es un sitio tranquilo para poder despedir el episodio de hoy. Vale, parece que ya vamos a aparecer en algún sitio. Vale, pues encendemos un poquito la luz y nos vamos para aquí. Vale, pues como sabemos ya dónde tenemos que ir, vamos a avanzar un poquito más, pero lo que vamos a ir haciendo es despidiendo el episodio de hoy. Vale, ahí tenemos a Chubasquitos, que está el tío preocupado porque no sabemos muy bien dónde vamos. Pero como os decía, lo vamos a dejar por aquí. Habrá algunos cortecitos porque me han matado unas cuantas veces haciendo el tonto por aquí por no fijarme lo suficiente, pero bueno, ya sabéis que es lo que pasa. Oye, pues como siempre, daros las gracias por haberos pasado por aquí, sobre todo las gracias de haber reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Desde aquí os queremos enviar todo lo bueno que sea posible enviaros para todos vosotros a través de las ondas porque ya sabéis que nos encanta teneros por aquí. Y como siempre, también antes de irnos, la recomendación para que por favor acatéis al pie de la letra y es que os cuidéis muchísimo, que la vida está muy chunga. Besitos para ellas, abrazos para ellos, chao a todos.